Yo, yo Ba, 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 dos, ya tú sabes Corro por el mundo, negro Es el doce, ya tú sabes, nega Hay un par, hay un par, hay un par, para Siempre grabando, barra de todos lados Sonamos en cualquier lugar Nero, no nos te vayas a acercar Porque si no te conviene, te vamos a sacar Nero, en cualquier lugar, esto es una mafia Nero, si vos no estás con nosotros, te sacamos perros Vos no sos raperos, vos qué vas a hacer Vos no sos un gante, vos solo sos una rata, men Mi name se respeta, nos andamos con glopetas Yo no fantameo, yo sí que tengo puño y libreta No respaldo nada que nos diga mis perros Yo lo que tiro es porque un día lo pensé Nero, soy raperos porque represento en cualquier lugar Perdón, si nunca te fui a saber No soy yo, el que se quiso quejar Solo soy yo, bad boy, el que siempre va a rapear Un represent, represent, voy a representar mi ciudad Nero, ya lo sabe, woman, name, name Nero, cómo se van a quejar My name is, ah no, yo no soy mi name, papá Yo soy yo, nero, quiere escuchar mi voz Bad boy, ya comenzó tirando flow en el show Saben quién es el motherfucker del hip-hop El género urbano los respaldo, yo no ande mal La verdad, un par de la escena gritan de atrás No se le abancan nada, la verdad Que no me estén gritando Los aplausos yo los hago Solamente con mi voz, mi hermano Las manos me han dado, las manos me han soltado Porque no quisieron que la escena me esté pegando Es normal, nero, que se van a tirar Y igual sigo en este lugar donde van a estar No los veo, veo, qué pasa, nero, nero Usted no es rapero, no es nada, perro No te junte con nosotros, que usted no es bueno ¿Qué es eso? Usted no tiene sonido, nero La verdad, qué puede decir, nero, así Si nunca fue en sí, nunca pudo decir esa shit Mis neros son OG, fuman G hasta la tris Y nos queman porque usted no va a estar con mis homies Mi vilo, vengo con los vinilos Un ovni me dijo que iba a estar en lo mío Y por eso suelto estos fucking estribos Perdón si lo se ve, no quise hacerlo así Ser niño y bueno, que le vamos a hacer Pero así nomás, me puse un name Pa' poder representar Mi guacho es que no me pudo endirar Desde los 6 que represento el lugar Mi voz, mi voz, ¿quién es? ¿quién es? Bro, va a vos, va a vos Tu bro, el que te engañó Mátenlo, sáquenlo, no lo tiren ahí No me digan que no valgo la pena Si yo soy el Nancy, ¿qué dijo? Dijo, no tiene nada, amigo Soy el enemigo de varios críos Que describieron mi nombre como si fueran ellos Nunca supieron lo que pasó este hombre Son plebeyo, desde el cielo mi viejo Me manda la fuerza De los restos me mando yo, mi nega Así nomás, le vengo a tirar No voy a parar hasta tener una casa pa' la mamá Fualdad ¿Qué, qué, qué me van a decir? Nene, no nos vi en el parque OG ¿Qué, qué, qué dicen que son Nancy? Con 16 años represento más que vos mi país Es así Nero, no me puede decir que no Si nunca escuché su voz Nero, usted no tiene flow Usted es la copia de otro yo Piki, fiti Repartimos el miti Miti en iguales, en parte iguales Porque no soy un fanti, fanti Estos raperos cuando están aquí Los saque, saque Con un flow de saque Entendeme free No soy del anime No soy un otaku man Pero igual me sirve que Usted se se ve con mi name Es así, Nero Perdón, la verdad Lo se ve mejor de toda la fiesta Y sesión de este lugar Fuck the shit, Nero